Vamos a contarles la historia, ¿ok? Y la historia se cuenta para que uno se pueda visualizar Porque realmente cuando estamos empezando a hacer el negocio Cuando vamos en el camino de llegar a diamante Creemos que los únicos que tenemos situaciones difíciles Somos nosotros Y que solo a nosotros nos pasa lo que nos pasa Y creemos que los que llegan a diamante o esmeralda Son personas que no les pasó nada Que simplemente todo el mundo les dijo que sí Que nadie se burló de ellos Y creemos que fue que ellos tuvieron suerte o algo así La historia se cuenta para que nos demos cuenta De que quien ha llegado a esmeralda o diamante No es quien no ha tenido obstáculos o no ha tenido situaciones Simplemente el que llega a esmeralda o diamante Se supo sobreponer en vista de esas circunstancias Y salir adelante, ¿ok? La historia comienza con una llamada de un amigo Un amigo me llama y me dice Alejandro, necesito que me acompañes a una reunión de negocios Antes de eso, quiero comentarles yo qué hacía Yo estudiaba ingeniería industrial Y trabajaba en una empresa Empezando a practicar la ingeniería industrial Un sueldito Y ya tenía una deuda De un negocio que me había metido antes Que había fracasado Entonces, todos mis sueldos se iban a pagar esa deuda Y me quedaba para el bus Aquí no se monta en bus, creo O sí Pero me quedaba para el bus ¿Ok? Y para los almuerzos Porque Bogotá es tan grande Que no da chance de ir a almorzar a la casa Entonces, para el bus y los almuerzos El resto se iba pagando la deuda aquella O sea, que tenía un sueldito De recién Como de 100 dólares 120 dólares De recién egresado Practicando la ingeniería industrial ¿Ok? Y entonces En esas me encontraba Entonces yo ya estaba empezando a saborear Lo que me esperaba el resto de la vida De la casa al trabajo Del trabajo a la casa Del trabajo Del trabajo Del trabajo Ya lo estaba empezando a vivir En el bus De la casa al trabajo Del trabajo a la casa De la casa al trabajo Del trabajo a la casa 8, 10, 12 horas al día Y yo ya lo había visto en mis tíos En mis familiares En mi abuelito Y mi abuelita En mi papá Y mi mamá Y yo ya estaba visualizando mi panorama De la casa al trabajo Del trabajo a la casa 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 15 días de vacaciones al año En la casa Y vuelvo y vuelvo Del trabajo a la casa Del trabajo a la casa Y eso nada más Hasta los 65 años de edad Nada más me faltaban Como 44 años de lo mismo Que era lo único que iba a cambiar En esos 44 años Iba a cambiar solo esto de la casa al trabajo al trabajo a la casa sueldito y con el tiempo de la casa al trabajo un sueldito un poquito más grande pero en la misma medida de la casa al trabajo al trabajo a la casa una deudita, de la casa al trabajo al trabajo una deudita más grande una deudota ¿estamos? y así es la vida de la mayoría de gente una rutina de trabajar y de endeudarse y yo me estaba pensando cuestionar, tiene que haber algo más en esta vida yo no quiero llegar a donde mis abuelitos llegaron, una pensión que no alcanza para nada yo no quiero llegar a donde mi papá y mamá llegaron que todavía tenían que seguir trabajando para poder sobrevivir toda una vida trabajando sin hacer su sueño realidad, profesionales ambos, exitosos profesionales, pero toda una vida trabajando sin hacer su sueño realidad yo no quería llegar allá, y estaba por el mismo camino, miraba a mi jefe de la casa de trabajo al trabajo a la casa y era el dueño de la empresa y yo veía que mi jefe, el dueño lo único que pasaba era que llegaba antes al trabajo y se iba después y era el dueño al dueño de la empresa le da cáncer, se muere de cáncer relacionado con el estrés a los 50 años, y yo visualicé mi panorama si me vuelvo dueño de la empresa algún día, mira lo que me va a pasar me va a morir por el estrés, le dio cáncer de estómago y metástasis se murió, en un año se lo llevo y yo viendo eso hacia allá dirijo mi vida, tiene que haber algo un amigo me llama una tarde y me dice, Alejandro quiero que veas un negocio conmigo, y yo le digo y yo le digo, pues mira estoy cansado y acabé de llegar de trabajar, imagínate yo quería algo diferente en la vida y sin embargo me está invitando un nuevo negocio y no quiero ir, a veces somos estamos ciegos, tenemos así, estamos ciegos y queremos un cambio pero no estamos dispuestos a recibir ese cambio, mi amigo me dice por favor acompáñame y yo bueno, de que se trata, él me dice no se porque me invitaron por primera vez y yo le dije, bueno pero pero de que, no se yo voy por primera vez y no quiero ir solo entonces yo le dije, ok, no quiero ir y él me dijo, mira Alejandro te voy a presentar dos amigas que van a ir allá yo era soltero, tenía 21 años y medio yo le dije, ya voy para allá nos fuimos a esa reunión de negocios escuchamos de este negocio mi actitud fue, que cosa más este tipo me cae mal que corbata más horrible criticar o sea que si alguno de ustedes nos ha criticado hoy pues vas por buen camino porque, porque, ¿me entiendes? no hay problema yo critiqué al orador de esa noche entonces fíjate vi el negocio, lo único que yo entendí fue lo siguiente ¿qué forma más complicada de comprar productos? fue lo único que yo entendí pero en mi mente quedó ¿qué tal que eso funcione? seguí mi vida mi amigo, el que me invitó siguió su vida pero a él le prestaron un cassette esa noche ese cassette estaba en el carro de él y rondaba por el carro de él pero un día que yo me estaba bajando del carro de él meses después le digo, oye déjame escuchar ese cassette ya te lo escuchaste y él me dice no y ni me lo pienso escuchar yo le dije, ok déjame y yo me lo escucho y él me dijo hasta te lo regalo ya se dan cuenta porque a veces se le pierden los cassettes ¿no? entonces entonces estamos me bajo me pongo a escuchar ese cassette y ese cassette era de Iván y Mili Morales y ahí contaban y ahí contaban la historia ahí contaban la historia de Iván y Mili ellos contaban su historia entonces yo empecé a evaluar yo dije, oye no hablaban del negocio simplemente contaban la historia decían que habían empezado y estaban quebrados cuando empezaron Mili tenía cáncer tenían deuda bueno, quiebra total y que cuatro años después de estar haciendo este negocio porque ese cassette había sido grabado cuatro años después de ellos estar haciendo este negocio tenían un estilo de vida poco común tenían tiempo para su familia viajaban por el mundo yo dije, wow al otro día llamé a mi amigo y dije oye, yo voy a hacer ese negocio no sé cómo funciona no sé qué se trata se me hace complicado pero yo voy a hacer ese negocio él me dice, yo no yo le dije, oye escúchate el cassette no lo voy a hacer entonces dame los datos de la persona que te invitó a ti y yo voy a donde él me fui a donde la persona que lo invitó a él al negocio le dije, oye explícame esto esa persona me atendió por un periodo mientras yo terminaba de aclarar dudas y todo eso hasta que él me dijo esa misma persona que me atendió me dijo oye, yo creo que te conviene hacer el negocio con esta parejita y hazlo con ellos y entonces me presentó a mis auspiciadores o sea que mira el que me invitó a la reunión no entró al negocio el que me atendió al principio no me auspició y luego ya tenía auspiciadores por fin Francisco y Amparo Guerrero eran mis auspiciadores yo no los conocí antes de este negocio empecé a trabajar con ellos y doy gracias a Dios que ellos llegaran a mi vida porque me apoyaron y me orientaron en el principio y todavía siguen ayudándonos y son tremendos amigos y los respeto muchísimo ok entonces ya tenía auspiciadores y yo y damos gracias a Dios por nuestros auspiciadores y son tremenda pareja ok y yo entendí algo y esto es bueno que lo entiendas yo entendí que Francisco y Amparo estuvieron dispuestos a invertir tiempo en nosotros ok de ellos como familia de su hija y de ellos como pareja para ayudarnos a nosotros a construir un futuro mejor porque hay muchos que dicen oye yo estoy haciendo millonario a mi auspiciador que equivocado está uno al principio piensa eso tu auspiciador está invirtiendo tiempo en tu futuro ok entonces cuando entiendas eso tu equipo de apoyo está invirtiendo tiempo en tu futuro Sergio y Charo Consuelo Hernández están invirtiendo tiempo de ellos como familia que podrían estar gozándose la vida pero están sacando del tiempo de ellos para ayudarte a ti a tener un futuro mejor y eso lo tienes que apreciar y la mejor forma de apreciarlo es llegando tu adiamante ok entonces entonces tienes te dice Francisco empezó a decirme oye Alejandro si quieres triunfar en este negocio nosotros vamos a ir a una convención y tu necesitas ir a esa convención y yo bueno y que es eso donde es me dicen Birmingham Alabama que 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 planeta es ese y me dice Birmingham Alabama es en Estados Unidos Alejandro y necesitas ir allá Pachito yo nunca he ido a Estados Unidos nunca he ido es más yo no he salido de Colombia Pachito mi sueldo en este momento no alcanza para nada quien me va a pagar eso pues tu yo y de donde vas a sacar para ir hasta Estados Unidos ni visa tengo le dije me dijo Alejandro si quieres construir un futuro grande si quieres libertad económica si quieres ser diamante necesitas ir a Birmingham Alabama y yo bueno Pachito me conseguí el dinero llegamos a esa convención primera vez en Estados Unidos a ese sello yo lo llamo el sello de la libertad pa el primer sello de entrada a Estados Unidos porque es el sello de la libertad porque a partir de ese sello fue que cambió nuestra vida para siempre a partir de esa primera convención y a partir de ese sello para hacerle la historia un poco más corta dos pasaportes se han acabado de viajar por el mundo dos pa 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 de tantos sellos si la otra vez nos preguntó una de las inmigraciones en Venezuela nos dijo bueno y ustedes a que se dedican bueno somos empresarios independientes de esta corporación y nos dice ustedes son empresarios independientes o son los dueños porque con esta forma de viajar ustedes fíjate fíjate dos pasaportes completicos viajando por el mundo por eso lo llamamos el sello de la libertad y eso prácticamente los dos pasaportes fueron consumidos en los últimos dos años o sea uno por año ya no está acabando otra vez el tercero que tenemos nuevo se nos está acabando ya también ¿qué le gustaría viajar así? pero todo empezó con una convención entonces llegamos a esa convención en Birmingham entro a la convención ya había empezado a sonar esa convención tenía banda esa convención tenía orquesta no todas tienen ¿ok? todas tienen su particularidad esto por si la próxima no tiene cada cual tiene su encanto especial a veces es orquesta a veces son otras cosas entonces había orquesta y entonces ya estaba sonando la orquesta ¿sí? y yo veo todas las personas bailando era una convención en inglés todos los americanos y yo los veo bailando como bailan los americanos y yo digo wow esta gente si sabe si sabe ganar plata imagínate ganan un montón de plata con ese negocio y mira fiesta la convención y ahí fiesta entonces yo me pongo a bailar como ellos y yo ya me estaba emocionando cada vez más con el negocio con solo la orquesta yo dije wow si me lo va a pasar toda la vida en orquesta bailando así con toda esta gente yo hago este negocio y entonces ya cuando termina la zona lavanda empiezan a subir los diamantes y yo empiezo a caminar hacia atrás y me tocó en la última fila era una convención como de 5 mil más de 5 mil personas entonces era un salón más grande que este porque había mesas entonces era mucho más grande y entonces a mí me tocó en la última fila que era mucho más que esto era yo no sé cuántas veces este salón pero era mucho más grande entonces yo veía la tarima desde muy lejos ese es el punto y entonces fíjate lo que me pasó pasan nuestros diamantes que los queremos muchísimo y les agradecemos muchísimo y yo desde esa lejanía que andaba los vi de mi tamaño entonces me motivé muchísimo pasa Bubba Pratt Bubba Pratt que es grandotote él es nuestro diamante ejecutivo y yo wow es de mi tamaño que me emocioné yo puedo yo puedo mira de mi tamaño yo puedo porque desde lejos lo veía de mi tamaño luego pasa Gary Snyder que es nuestro diamante y Gary Snyder de mi tamaño mira entonces ya eso me abrió la mente o sea fue bueno quedar tan lejos y entonces empecé a tomar mucha nota yo dije si esos chiquiticos bueno yo puedo ustedes conocen a Gary y a Bubba son grandes ¿no? son cuatro alejandritos ¿no? y entonces empezamos a tomar nota tomar nota y empiezo empiezo a emocionarme con el negocio cada vez más porque me empiezo a dar cuenta la clase de negocio en la que estaba empiezo a darme cuenta que esos diamantes tenían mucho dinero pero la clase de personas que eran la calidad humana que tenían los valores que manejaban hablaban de integridad hablaban de familia hablaban de lealtad hablaban de liderazgo hablaban de equipo hablaban de ayuda a la gente hablaban de abrazaban a la gente con un cariño impresionante era la clase de millonario que yo quería ser no el que mira por encima del hombro porque ya tiene dinero no el que ayuda a otros a llegar donde ellos ya llegaron yo dije este es el negocio que yo quiero yo empecé a visualizar el futuro y yo empecé en la medida que transcurría la convención yo dije cuando yo tenga familia tenga esposa tenga hijos yo quiero que sean parte de personas como ellos o sea que compartan con personas como ellos y que manejemos los principios que esta gente maneja y ahí fue el deseo ardiente de este negocio yo me dije a mi mismo algún día tengo que ser amigo cercano de esas personas que están en Taguema algún día ellos tienen que ser mis mejores amigos algún día algún día yo tengo que compartir mucho tiempo con ellos de cerca algún día yo tengo que que mi familia sea parte de ese ambiente que mis hijos sean amigos de los hijos de ellos algún día yo quiero ser de ese club de diamantes y llegué a Colombia con ese firme deseo me gustaban los bienes materiales me gustaba todo eso pero yo dije no yo quiero ser parte de ese equipo ser parte de esa clase de personas parecerme un poquito a ellos ok entonces llegamos a Colombia empezamos a poner el trabajo el punto clave de esa convención es que en esa convención todos los oradores dijeron en dos a cinco años en dos a cinco años cualquiera de ustedes puede ser diamante y lo repetían y lo repetían una y otra vez en dos a cinco años cualquiera de ustedes los que están por primera vez puede ser diamantes y yo escuchaba eso dos a cinco años cualquiera puede ser diamante en dos a cinco años cualquiera de ustedes puede ser diamante eso fue marzo de 1996 marzo del 2001 estábamos cruzando con Maribel Latalima siendo reconocidos como nuevos diamantes marzo del 2001 noventa y seis a noventa y siete un año noventa y siete a noventa y ocho dos años noventa y ocho noventa y nueve tres años noventa y nueve a dos mil cuatro años no dos mil a dos mil uno cinco años porque porque yo adquirí la costumbre en el colegio de entregar todo a última hora pero se puede hacer a mí me decían en treinta cuarenta días se entregan esto yo el día cuarenta estaba entregando el trabajo a la última hora del día cuarenta ese mal hábito para este negocio porque lo hemos podido hacer en dos años ¿estamos? ¿sabes qué? esa convención de United Center de noviembre del 2002 ese sitio va a estar lleno de veinte mil personas veinte mil personas ¿eso cabe en veinte mil personas? alrededor de veinte mil personas va a estar lleno es un hecho ahora o lo ayudas a llenar tú o lo ayudas a llenar otro pero que va a estar lleno va a estar lleno ahora de esas veinte mil personas de esas veinte mil personas ¿cuántas quieres que estén en tu equipo? de esas veinte mil personas ¿cuántas quieres que estén en tu equipo? de esas veinte mil personas vas a ir tú como protagonista o como espectador vas a ir a sentarte en la silla lejos o vas a estar en la tarima como protagonista solo decides tú tienes un año para empezar a calificar a Emerald tienes un mes para ponerte en posición con la próxima convención te pones en posición para que ese año sea bien productivo entre más personas lleves a esta convención siguiente más fácil va a ser que tú tengas la mayor cantidad de personas de aquí a un año entre menos personas lleves a esta convención de noviembre menos personas vas a tener en un año entonces entre más un mes y está contando toma acción toma acción pero va a haber situaciones en el camino y te vamos a hablar de algunas situaciones para que te fortalezcas para que te fortalezcas situaciones como nuestra primera reunión primera reunión me dicen invite todos los que pueda invito gente invito gente para mi primera reunión de este negocio llega el día de la reunión y estoy yo esperando a mis invitados y abría la cortina para mirar por la ventana a ver a qué hora llegaban los invitados así en la casa de mi papá y mi mamá esperando a los invitados y pasó media hora y no llegó nadie primera reunión no vino nadie a nuestra casa nadie hay personas que que dicen ay yo entré a ese negocio y me salí ¿por qué? porque le hablé a un par de amigos hice un par de reuniones no vino nadie yo me salí que casualidad a mí me pasó lo mismo pero yo seguí y hoy en día somos diamantes hay que seguir segunda reunión segunda reunión no vino nadie segunda reunión no vino nadie las dos primeras reuniones no vino nadie invité mucha gente y no vino nadie tenía 21 años y medio seguramente no creían en un muchacho entonces no venían a escuchar de un negocio seguramente decían que me va a enseñar este de negocios que está loco este loquito y me decían si voy y no iban sin embargo yo seguía escuchando cassettes yo seguía escuchando cassettes yo seguía escuchando cassettes yo seguía leyendo libros yo seguía leyendo libros y yo seguía asistiendo a eventos y entonces iba ganando más creencia iba ganando más confianza iba ganando más consistencia en la actividad un día mi jefe me presenta una persona mi jefe me presenta una persona y entonces ah no pero espérate la tercera reunión esta es buena la tercera la tercera ya no invité a mi auspiciador me daba pena dos reuniones no viene gente la tercera dije la voy a hacer en secreto y yo me voy a preparar para explicar el negocio y me pongo a prepararme para explicar el negocio y empiezo a estudiar para explicar el negocio y en la ducha yo hablaba solo explicando el negocio y en frente del espejo yo hablaba solo explicando el negocio practicando practicando llega el día de la reunión estoy esperando a mis invitados abro la cortina para ver quién venía de repente viene una vecina en dirección a mi casa abro la casa de la casa de mis papás y mi mamá abro la puerta salgo caminando rápidamente y le digo vecina ¿para dónde vas? y ella me dice a tu casa a la reunión que me invitaste ¡ah vecina! yo se me olvidó decirte que cancelé la reunión semanas practicando y practicando y practicando llegó la hora de la acción y me dio miedo explicar el negocio ¡miedo! pero seguí escuchando que hacía seguí leyendo libros y un día mi jefe me presentó una persona que iba a instalar un programa en la empresa esa persona yo ya había leído cómo ganar amigos pensar en grande la magia del éxito la magia de pensar en grande ya tenía algunos libritos te empecé a poner en práctica todo eso desarrollamos una amistad él un día me dijo ¿tú qué haces aparte de trabajar aquí? y yo dije mira te soy sincero yo aquí estoy haciéndole un favor a mi jefe porque yo tengo un proyecto gigantesco espectacular que hago cuando salgo aquí del empleo me dice ¿verdad qué proyecto? ah ah yo aquí en la oficina no hablo de eso entonces él él cada vez que iba a la oficina me decía ¿y cómo va tu proyecto? y yo le decía creciendo muchísimo no tenía nadie en el grupo a nadie pero como los casés decían que uno crecía al principio como persona yo no estaba mintiendo él le decía creciendo muchísimo ¿sí? pero era curioso hasta que un día de tanto escuchar casés de tanto leer libros escuché una información de Luis Costa y después de ese día dije hasta aquí llegué voy a mañana le hablo a esta persona ya voy a tomar acción voy a tener resultados lo voy a auspiciar va a ser mi primer frontal va a ser mi primer frontal y así fue al otro día le dije oye ya estás preparado para escuchar mi proyecto él ¿no? el preparado era yo ya para explicárselo pero ya estás preparado le dije ok ¿cuándo? me dice mañana te espero a las 8 en mi casa va a la casa en la casa de mi papá y mi mamá pues va a la casa y le explico el negocio hablé por 4 horas del negocio 3-4 horas tenía información represada sin salir entonces toda se la botella después de hablar después de hablar como 3-4 horas termino de hablar y él se pone de pie y empieza a hablar él y sí vamos a ser millonarios Alejandro esto era lo que estaba buscando habló 4 horas como hasta las 2-3 de la mañana va saliendo 3-4 ni me acuerdo va saliendo de la casa esa noche no dormí porque se fue él y yo era por fin uno como yo por fin uno como yo y entonces yo dije ya tengo uno solo me faltan 5 como uno piensa al principio pero eso me dio creencia ese primer frontal como hablaba Maribel en la primera parte tener tu primer frontal te da a ti creencia tú dices si entró uno entran mil ¿estamos? si uno pudo conseguirse a uno mismo para entrar a esto y uno más ya entran mil ¿estamos? entonces ahí arrancó el negocio seguimos trabajando vinieron más nos vinieron más sis pero no importa lo importante es no pare, sigue, sigue no pare, sigue, sigue independientemente de las circunstancias no pare, sigue, sigue pero voy a contarles algunos nos para que se fortalezcan nos ¿ok? algunos nos como este los nos no tienen problema los nos hoy en día se vuelven clientes no como antes en el pasado enseñaban y el que te dice que no lo pones en una lista y lo top ciclo de la lista y cuando llegues a Diamante le envías una postal jajajaja estoy aquí en Hawái y no te veo no eso ya pasó de moda ahora es el que te diga que no lo vuelves cliente y cuando llegues a Diamante le mandas una postal de Hawái oye te quiero agradecer por haber sido mi cliente por todos estos años y esperamos seguir sirviéndote te queremos mucho ¿cierto? ese es el cambio de filosofía entonces ahora los no se vuelven clientes utilidad inmediata volumen antes antes se volvían los no eran enemigos muérete pobre uno no les decía eso pero lo pensaba hoy en día no no perfecto vuélvete el cliente ven tal está Artist está Nutrilite está esto estos son mis productos favoritos como me gustaría que te beneficiaras de estos productos favoritos míos ¿estamos de acuerdo? entonces fíjate entonces algunos no se vuelven clientes pero hay unos no burlescos entonces los voy a fortalecer contra esos no no es como como uno que un amigo estoy hablándole de este negocio hablándole de este negocio hablándole y ya cuando terminé de hablarle me dice con entusiasmo con cariño y me dice Alejandro cuando te compres un carro con ese negocio me arrodillo a tus pies porque yo empecé el negocio sin carro ¿no? o sea a pie y entonces como quien dice que nunca me iba a comprar un carro con este negocio cuando nos compramos el primer carro era cero kilómetros no era un gran carro pero era un carro cero kilómetros sacado el concesionario con las utilidades de este negocio al año y medio de estar en este negocio y entonces cuando vio el carro se volvió ciego se vuelve ciego ese carro él nunca lo vio nunca vio ese carro pero cuando nos compramos el segundo carro un BMW M3 ahí si la ceguera fue parcial porque no aguantó la tentación de ver un BMW M3 en Bogotá entonces entonces se acercó y ahí si oye tremendo carro se lo dejé manejar y le dije aceléralo para que le sientan los millones y entonces y él lo aceleró y todo y cuando se estaba bajando el carro me dice oye pero el negocio ese si funciona y yo por Dios ay Dios si entonces cada vez que tengas una situación como eso difícil tú en vez de echarte a la pena y echarte a llorar y frenar tu negocio y parar tu negocio tú lo que debes hacer es escucharte un cacet otro cacet otro cacet y seguir adelante ese es el coraje para llegar al diamante un cacet otro cacet otro cacet y seguir adelante venir a una reunión como esta hay gente que dice no voy al seminario porque estoy desanimado ven al seminario para que recuperes tu fe y tu entusiasmo y tu creencia y arranques cuando más desanimado estás es cuando más debes asistir a eventos cuando más cacet debes escuchar ok desde luego siempre pero cuando pienses parar no pares hasta meterte en un evento como este ir a una convención y escucharte unos 30 cacet más y estoy seguro que no paras ¿estamos? ok y recibamos en la tarima a mi princesita Maribel mientras ven la foto y con él realmente ya vieron por qué me enamoré es un campeón y yo creo que él se merece un aplauso más fuerte gracias te amo realmente este negocio es espectacular y ustedes verán con nuestras historias que cualquier persona que tome la decisión va a obtener los resultados cualquier persona que tome la decisión algunos dicen que el éxito es suerte y esa es la excusa de las personas que no toman decisiones en la vida a Alejandro muchas veces le dijeron es que Alejandro tiene suerte a mi me decían oye Maribel pero que rápido resultados en ese negocio tú si tienes suerte el éxito no es suerte el éxito es una decisión tomada con fe puesta en acción entonces fe y acción atrae los resultados entonces cualquiera puede bien para contarles parte de la historia Alejandro les adelantó un poquito yo vengo de una familia de padres agricultores ellos cultivan maíz y todo este tipo de cosas algodón sorgo me crié en un pueblo y a los 16 años de edad me voy a Barquisimeto eso queda aproximadamente a 3 horas de distancia del pueblo de mis padres y llego allí y ya cuando tengo 23 años de edad tengo 2 carreras universitarias una técnica y otra adicional supuestamente pues todo lo que el estatus social te exige ser joven y tener una carrera universitaria cuando a mi me hablan de este negocio y yo estaba trabajando en una empresa inglesa aquí no hay ingleses bueno entonces puedo hablar ellos son todos pues cuando ocurre una explosión enorme de éxito esta es la forma de ellos expresarla muy bien ¿sí? o sea nada que ver con este negocio que hay demasiado entusiasmo demasiada energía yo trabajaba con ellos era un ambiente muy melancólico bueno les agradezco muchísimo ¿sí? pero veía una cosa yo trabajaba a base de comisiones porque hacíamos programas de mantenimiento a maquinaria pesada imagínense Maribel con un casco y una braga mecánica y tenía que estar a cualquier hora porque si me llamaban a las 8 de la mañana ahí estábamos o a las 5 de la mañana y ahí tenía que estar pero ganaba a base de comisiones o sea que si el cliente pagaba con 30 días de atraso o 60 días o 90 días cuando recibía Maribel su pago en esa fecha y cuando a mí me hablan de este negocio yo estaba atravesando una situación interesante por llamarla de alguna manera en ese momento de mi vida yo me había casado joven ¿no? y en ese momento había tomado la decisión de separarme y continuar mi futuro sola era de un momento a otro tuve que comenzar a asumir una cantidad de responsabilidades pagó de teléfono de luz de carro y yo tenía el apoyo de mis padres realmente siempre lo he tenido y ellos podían darme ese apoyo de hecho me dijeron mira Maribel las puertas de nuestra casa en el pueblo están abiertas si tú quieres regresa y con esa linda bebé pues realmente para nosotros es un regalo porque es nuestra única nieta el camino más fácil cual hubiese sido para Maribel decirles que sí pero yo sentía que la responsabilidad del futuro mío y el de mi hija estaba en mis manos y no tenía por qué dárselo a mis padres entonces decidí quedarme en Barquisimeto fue fácil no muchas veces tuve que decirle a mi madre lo siguiente me llamaba por teléfono y me preguntaba Maribel ¿cómo estás? ¿todo está bien? ¿necesitas algo? ¿cómo estás de dinero? y yo le decía mami todo bien sobre ruedas sobre ruedas y yo colgaba el teléfono y me echaba a llorar porque ni siquiera sabía cómo iba a ponerle gasolina al carro el día siguiente ¿sí? entonces agradece si hoy día estás pasando por una situación particular porque esa situación te va a dar la fuerza para salir adelante me hablan de ese negocio de este negocio en esta situación y la persona pues no me conocía realmente fue un contacto en frío el mismo caso que Alejandro esta persona va a la casa a arreglar el computador porque tenía problemas con internet ¿sí? entonces me empieza a hablar del negocio y decía oye sí yo algo he escuchado de esto lo cierto es que esa persona me habló de la visión del negocio yo no la entendí muy bien así que si no has entendido muchas cosas vas por buen camino ¿sí? no hay que saberlo todo pero yo valoro mucho que me haya dejado un lote de 10 cassettes y uno de esos cassettes impactó mi vida para siempre ese cassette se titula La vida ha cambiado ¿sí? y hay un cassette diseñado para cada uno de ustedes ¿sí? así que nunca te cansas de escuchar cassette porque hay uno para ti hay uno que va a impactar tu vida para siempre y nunca nunca lo vas a poder olvidar y ese cassette me inspiró y yo decido ir a mi primera reunión de orientación o sea mi primer open y la persona que aquella noche hablaba entre tantas cosas mencionó esta frase imagínate comenzar a vivir sin estrés financiero y eso me gustó porque yo aquella noche no me creí que este negocio podía hacerme millonaria veía personas que ya lo habían logrado ¿sí? aquella noche hablaron de tinfoil y otras tantas personas millonarias pero yo decía ¿realmente hacerte millonario? aspiraba muchas cosas pero hacerte millonario y yo les pregunto ¿cuántos aquí creen que este negocio les puede hacer millonarios? no levanten la mano bueno algunos levantaron la mano ¿sí? pero imagínate solamente que si lo tomas en serio vas a empezar a vivir sin estrés financiero solamente eso vale el esfuerzo ¿sí? vivir sin estrés financiero y en aquel momento pues yo tenía estrés financiero era empleada ¿cuántos son empleados aquí? todos ¿qué me ocurría a mí? salía temprano y llegaba en la noche tarde cansada ¿mi bebé dónde estaba? en un maternal o a veces con la empleada que me la cuidaba en la casa ¿qué me pasaba a mí cuando era empleada? pues lo mismo que le pasa a muchos empleados por ejemplo iba a un restaurante ¿y cómo miramos la carta de un restaurante a los empleados? pues de derecha a izquierda ¿cierto? primero miramos los precios y luego decidimos que nos vamos a comer ¿por qué se ríen? ¿conocen a alguien? sí miren eso se llama estrabismo inconsciente porque aunque no quieras mirar el precio siempre estás mirando el precio ¿qué quiere decir? que te comes inclusive no lo que quieres sino lo que puedes porque cuando somos empleados dejamos que el bolsillo tome las decisiones en nuestra vida ¿qué me ocurría? por ejemplo ¿a cuántas damas aquí les encantaría desechar toda la ropa del closet y poner ropa nueva? los esposos se agarran el bolsillo ¿no? pero de los caballeros ¿a cuánto les gustaría cambiar toda la ropa? es más botar esa corbata vieja que les regalaron un intercambio de regalos en navidad sí a la mayoría les gustaría ¿pero qué me pasaba a mí? cobraba el cheque de la quincena iba a un centro comercial a un mall y de pronto veía un traje espectacular y o sea wow mira el traje que siempre soñé iba con una amiga ¿sí? qué lindo mira el corte el color los botones yo me lo quiero comprar pero de repente entraba preguntaba el precio cambio súbito de gusto eso nos pasa a los empleados me decían el precio y yo le decía a la que me atendía no realmente no lo necesito no me gusta tanto ¿sí? ¿quién ha hecho eso alguna vez? igualmente te vas a comprar un carro ¿sí? entonces dice no yo realmente no lo necesito es más en Venezuela y Colombia decimos con tanta inseguridad mejor me quedo con este carro en vías de extinción ¿sí? ese carro viejito que cada vez está un poquito más oxidado en vías de extinción entonces yo era empleada me hablan de este negocio esa persona habla vivir sin estrés financiero imagínate tú comenzar a vivir sin estrés financiero salí encendida allí y comencé a dar planes uno a uno porque no me atreví a hacer una reunión en casa lo cierto es que ya tenía una semana en el negocio y se presenta la oportunidad de asistir a mi primera convención yo en aquel momento podía vivir muchos fines de semana en mi vida pero ese fin de semana quedó plasmado positivamente en mi mente nos fuimos en autobús siete horas a Caracas no tenía el dinero completo para asistir a esa convención comercialicé un poco en esos días porque no había recibido el cheque de mi quincena para poder estar en esa convención y pagar los gastos de hotel y todo aquello los oradores espectaculares nosotros pues teníamos mucha inocencia estábamos abiertos para escuchar toda la información y esa es una sugerencia que nos ha hecho nuestro diamante y nuestro equipo de apoyo sé inocente no juzgues el negocio porque mientras tú lo estás juzgando juzgando otra persona está haciéndolo útil para él y su futuro entonces no te detengas sé inocente no te detengas a juzgarlo sé inocente y apóyate en todo lo que te diga tu equipo de apoyo tu línea de auspicio bien entre tantas cosas había un orador motivacional que nos hizo la siguiente sugerencia él decía empieza a utilizar afirmaciones positivas porque el universo las escucha y conspira contigo y lo hace realidad y esa persona dijo lleguen a su casa y cada día en la mañana al despertar te hagan lo siguiente con energía se levantan y gritan hoy es el mejor día de mi vida esa fue una de las cosas que nos dijo y yo llegué a mi casa y lo hice exactamente miré por la ventana por ella y dije hoy es el mejor día de mi vida y por qué hice eso porque me daba pena que mis vecinos lo escucharan poco a poco el volumen fue aumentando y un día fíjense el regalo de vida yo estoy en la casa y digo hoy es el mejor día de mi vida y la bebé chiquitita dice a quién le gustaría que le pasara eso entonces cuando tú cambias a través del programa de capacitación no solamente cambias tú sino cambias tu entorno luego de esa convención otra frase por cierto él decía responde el teléfono con ánimo es más puedes inventarte alguna frase porque a veces contestamos el teléfono decimos aló pero ni siquiera pensamos que vamos a decir eso es más repique y ni siquiera pensamos lo contesto no lo contesto sino automáticamente vas y lo tomas entonces se me ocurrió empezar a decir lo siguiente llamaban por teléfono lo levantaba y decía éxito adivinen qué ocurrió algunos amigos y amigas empezaron a burlarse de Maribel y en lugar de decirme Maribel me decían éxito me estaban haciendo un favor o no me estaban haciendo un favor y hoy día aún en la organización nos llaman la familia éxito así que si alguien te remena por alguna actitud que estés tomando si positiva ve adelante y aún nos llaman la familia éxito por esa frase yo recuerdo en una oportunidad porque también existen los no en el negocio voy a dar el plan a casa de unos amigos de universidad ya casados con hijos y me dicen lo siguiente al final del plan ¿quiénes tienen hijos acá? wow está creciendo la comunidad aquí en Chicago ¿no? sí ¿a cuántos de ustedes les dolería que les dijeran que estás descuidando a tu hijo? ¿sí? a todos nos dolería pues esa noche al final del plan esta pareja me dice mira Maribel fíjate la hora que es nosotros no vamos a hacer ese negocio porque somos padres responsables y no queremos dejarlos descuidados como tú lo estás haciendo con Génesis porque mira la hora que es y estás en la calle yo les quiero decir algo hoy día yo no sé el estilo de vida que ellos le están dando a sus dos niños pero sí les puedo decir el estilo de vida que Génesis tiene y el futuro que Génesis tiene asegurado el mismo estilo de vida que todos sus hijos merecen así que los hijos no son la excusa los hijos son la razón los hijos son la razón pasan muchas cosas interesantes recuerdo mi primera reunión en casa hice bastantes llamadas por teléfono aunque en el principio del negocio me daba mucho miedo tomar un teléfono es más yo creo que hubiese podido escribir un libro que se llamara o se titulara mi teléfono y yo porque lo levantaba colgaba lo levantaba colgaba llamaba no respondían que alivio porque tenía miedo de que me dijeran que sí luego ese miedo se va perdiendo gracias a que el programa de capacitación yo alquile sillas porque había comprado una casa unos ahorros compré una casa de la inicial mejor dicho pero no tenía ni muebles alquile sillas 30 sillas o sea estaba confiada y fue la multitud de tres personas tres y una porque era pareja ¿no? entonces comienzo a dar el plan y era tan bueno tan bueno mi plan que una persona se fue a mitad del plan ¿cómo se sentirían ustedes que les pasara eso? y la pareja se quedaron dos porque eran pareja porque si no yo creo que uno de ellos se hubiese ido y andaban en un solo carro ¿no? y esta pareja me toma al final y me dice mira Maribel tú eres una muchacha joven tienes una buena carrera no desperdices tu tiempo en ese negocio de jabón ellos se fueron ¿sí? yo cerré la puerta pero gracias al programa de capacitación tú puedes salir adelante así que cuando te golpeen o alguien te diga que no vas por buen camino escucha un cassette o toma el libro de triunfadores internacionales y yo vi personas espectaculares en ese libro y escuché personas esa noche estuve casi toda la noche escuchando cassette y yo seguí adelante y lo importante en este negocio y lo escuché en el programa de capacitación es no detenerse jamás y hacerlo con pasión y corazón porque la vida es justa y la vida nos va a dar y va a recompensar el compromiso diario entonces es importante tomarte de la mano el programa de capacitación ustedes dirán oye Alejandro Maribel programa de capacitación programa de capacitación porque es importante el equipo de apoyo va a estar allí ¿sí? pero no es el responsable de tu éxito y quiero comentarles algo ustedes tienen aquí a sus líderes apoyándolos nosotros en Venezuela donde teníamos nuestra línea de auspicio nuestro equipo de apoyo en Estados Unidos y en Colombia entonces teníamos que cassette libros y los eventos entonces yo quiero hacerles también otra pregunta ¿de quién es el negocio? no se oye ¿de quién es el negocio? entonces ¿por qué muchas veces tenemos que esperar que sea nuestro upline el que nos esté rogando para una boleta del seminario? si es tu negocio ¿por qué a veces tenemos que esperar ¿sí? que sea la persona que nos promueva la boleta de la convención tú tienes que ser el primero pidiéndole la boleta del seminario tú tienes que ser el primero apuntándote en la lista de los campeones que van a la convención entonces yo cometí un error la primera semana de pensar que cuando entré al negocio yo le estaba haciendo un favor a mi auspiciador pero estaba totalmente equivocada te lo comento para que tú no cometas ese error esa persona te dio la oportunidad y lo mejor que puedes hacer por ella es un día estrecharle la mano y decirle gracias porque por la oportunidad que me mostraste yo he cambiado mi vida para siempre entonces ese es el equipo de apoyo pasan muchas cosas muchos sí muchos no algunos se burlan otros se ríen y te apoyan por eso es importante mirar la tripulación que tienes en tu barco mirar de quien te rodeas porque que tienes que vigilar personas que te apoyen cuando te vean caer no solamente personas que te aplaudan cuando te vean arriba sino personas que te aplaudan cuando te vean caer este podríamos comentarles muchas cosas pero quiero hablarles de una persona este que conozco por una razón quizá tú alguna vez salgas a dar el plan y sientas miedo quien ha sentido eso todos quizá sales a dar un plan y dices bueno yo realmente y no te fue tan bien y dices yo realmente no necesito este negocio y yo no necesito mucho dinero yo mejor desisto del negocio quizá el miedo te haga decir eso quizá el miedo te diga yo no hago ese negocio porque no tengo tiempo quizá el miedo te haga decir yo no hago ese negocio porque no tengo con quien dejar a mis hijos quizá diga yo no hago ese negocio porque no tengo mi familia cerca yo no tengo nadie que me apoye entonces fijémonos bien en algo este yo conozco una persona que salía todas las noches a dar el plan de cualquier manera salía a dar el plan si y llegaba a su casa abría la puerta y no había nadie del otro lado de la puerta que le dijera como te sientes no había nadie que le dijera que le preguntara como va todo nadie que le dijera buenas noches quieres comerte algo pero esa persona subía las escaleras y entraba a una habitación donde estaba un bebé chiquitito respirando y ese bebé era la motivación para no desistir jamás y te digo que yo conozco a esa persona porque esa persona soy yo entonces si tú estás decidido no existen excusas si tú estás decidido la vida es justa y te va a dar lo que tú crees merecer tú te lo crees tú crees que te lo mereces cuando lo pones en acción o sea cuando tu plan del camino a la libertad lo pones en acción y la vida te lo va a dar lo que más queremos es que salgan de aquí camino a diamante y ustedes pueden aplausos 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 aplausos